Luis Suárez se ha despedido formalmente de la afición del FC Barcelona. Ayer se había hecho oficial la salida del Uruguayo con destino al Atlético de Madrid. Hoy, en conferencia de prensa, así hablaba el tercer máximo anotador en la historia del Barça. De cuando me lo comunica el entrenador, me lo esperaba porque ya se había dicho antes. Antes que me lo dijera el entrenador, ya se había dicho. Pero puedo aceptarlo eso y como lo dije desde un principio, yo de momento tengo contrato, voy a seguir entrenando hasta que encuentre la mejor solución para mí, para el club. Y no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero que me respetaran que yo quería seguir entrenando hasta que buscara una solución como profesional que soy. El entrenador no tuvo ningún problema en ese sentido y bueno, hasta que hace unos días se tomó la decisión y aceptarla. Cada jugador tiene su momento y si el club o el jugador en algún momento lo piensan, de que hasta acá llegó, hay que aceptarlo. Tanto el jugador, como cuando el jugador pide que no quiere estar más, hay que aceptarlo. Como cuando el club te dice que no cuenta contigo, tenés que aceptarlo. Te cuesta, es difícil porque son momentos raros. Uno tiene familia, ha vivido muchísimas cosas y es difícil de aceptar, de irte, pero hay que aceptarlo y es la realidad y las cosas que pasan en el fútbol. Luis Suárez, para explicar desde su boca un poco todo lo que se ha venido viviendo en las últimas semanas entre él y el FC Barcelona, parte de esas explicaciones tienen hasta cabida para hablar de su mejor amigo, ahora uno de sus grandes rivales que tendrá en liga, que será Lionel Messi. Mario, ¿con qué te quedas de lo que trató hoy de explicar Suárez? Hay que decirlo también, evitando caer en cualquier tipo de polémica con el que tenía al lado, porque ahí se sentó el presidente Bartomeu. Sí, la verdad que se fue como un señor, tratando de no despotricar, de no echarle la culpa a nadie, pero tiró dos mordijitos, ¿no? Porque lo primero que dijo, me voy a quedar a entrenar hasta que no se resuelva toda esta situación. Y después dijo que si un jugador dice que no quiere jugar más, pues se tiene que ir. Y eso era por Messi. Pero que de cualquier manera es lamentable que jugadores de la altura y la dureza y la firmeza y el corazón que le ha puesto al Barcelona Luisito Suárez se tengan que ir. Él se va por la puerta grande, es verdad. Pero el agujero que va a quedar ahí en el Barcelona ante la ausencia de este gran goleador va a ser muy grande, va a ser difícil rellenarlo. Con un homenaje pendiente, según incluso confirmó la directiva Alexis, desde lo numérico, desde lo estadístico, el aporte de Suárez, o lo que deja su paso por el Barça en seis temporadas, son evidentes, pero hay también una calidad, hasta no sé si personal humana de Suárez y su entrega mostrada hacia el FC Barcelona. Sí, la verdad que yo todavía no entiendo por qué han vendido a... Bueno, vendido. ¿Por qué han regalado a Alexis? ¿Por qué lo han regalado? Sí, sí, yo no lo acabo de entender. Se habla de que mueve, hay cosas raras en el vestuario, de que crea mal ambiente. Yo no lo veo así. De que hay unos clanes y él es miembro de uno, en el que está también Messi, en el que está Jordi Alba, bueno, los que aparecían hoy en la foto, ¿no? En la foto de Sacho Suárez con sus 13 títulos con el Barça. Yo no lo acabo de entender. A mí me parece que es un futbolista que cojo, cojo, te garantiza 20 goles. A poco que se recupere, te mete 30. Y si está en buena forma, te mete 50, como hizo hace dos años. Luego encima se lo está regalando a un equipo con el que compites de forma directa en la liga, ¿no? Por el título. Aunque luego el Atleti al final se acaba descolgando siempre, ¿no? Pero es una situación muy extraña. Y luego no me gusta, es verdad, como dice Mario, hoy en día las apariencias son súper importantes. Yo no soy de apariencia. A mí no me gusta el guardar las apariencias. Yo prefiero que cada uno se manifieste como es. Y si tú no te hablas con el que tienes al lado, no tiene por qué estar en tu despedida. Y el que estaba hoy al lado de Suárez no quería que estuviera en el Barça. Y es el motivo por el cual Suárez se está yendo del Barcelona, por mucho halago que le diga, por mucho que le llame leyenda, por mucho que le ponga allí los títulos, por mucho que le haga una sonrisa. Y que cuando todo el mundo había terminado de aplaudir, Bartomeu seguía aplaudiendo. Toda esa pantomima, a mí eso no me gusta. No me gusta. Yo sé que hoy en día hay que ser así, que hay que parecer que está todo muy bien y que hay que ser educado, polite, como se dice. Pero yo no soy de eso. Yo si no me llevo con alguien, prefiero que no esté en mi despedida. Y es evidente que la relación entre Bartomeu y Suárez está rota porque es Bartomeu el que decide. Bueno, Bartomeu, su junta de estilas, las que le señalan como, entre comillas, cáncer en el vestuario y por eso le quieren fuera del Barcelona hasta el punto de regalárselo al Atlético de Madrid. Me estoy acordando de la salida de Iker Casillas. La salida de Iker Casillas de Real Madrid fue muy triste porque se despidió él solo en una rueda de prensa sin nadie. Pero así lo pidió él. En aquel momento las relaciones entre Iker Casillas y Florentino Pérez estaban rotas. Estaban rotas, no existían esas relaciones. Iker Casillas entendía que su presidente, en un momento muy duro y muy complicado para él, no le había defendido y no le había apoyado. A recordar que era el momento en el que el Bernabéu, parte del Bernabéu le abucheaba, parte del Bernabéu le llamaba traidor, todo instigado por todo lo que montó Mourinho en sus años allí. Y el presidente del Real Madrid, lejos de defenderle, lo que hizo fue callarse. Iker eso lo consideró una traición y el día que se despedía no quiso que estuviera Florentino Pérez en esa despedida, en la que él se fue entre lágrimas y completamente solo. Luego le convencieron para que dos días más tarde, cuando ya estaba en Oporto, regresara otra vez a Madrid. Se tomara la foto. Hiciera el paripé con Florentino y todo. Pero yo prefiero que sea así, aunque sea muy triste, aunque sea muy doloroso, pero por lo menos que la gente sepa lo que hay y que no se monte en un teatrillo, como el que hemos visto hoy. Ahora sí, Barak, que supongo que un par de cosas tienes que decir al respecto, ¿no? Bueno, sí, y más, ¿no? A ver, se ha hablado mucho y creo que ya hemos dejado aquí claro muchas cosas que además son obvias, ¿no? El hecho de desprenderte de Luis Suárez y en las circunstancias. O sea, yo sí creo que el Barcelona en otro momento, ¿no?, de excelencia, sí podría encontrar en Luis Suárez un delantero que ya no era el mejor nueve del mundo. Porque Luis Suárez, que en su momento, durante muchos años, estuvo a la altura o por encima de gente como Benzema o Lewandowski, pues ahora, siendo todavía un delantero competitivo, todavía un delantero que registra muchos mejores números que la gran mayoría de quienes vayan a llegar, ciertamente veíamos un declive en el rendimiento de Suárez. Con lesión también de por medio, no hay que dudarlo. Pero está claro que en otro momento de la historia quizás el Barça sí podría, en su afán de buscar la excelencia, prescindir de Suárez, pero nunca regalarlo y mucho menos al Atlético de Madrid repitiendo la historia que ya vivió y de la cual no aprendió con David Villa. Por lo demás, ¿qué vamos a decir de Bartomeu ahí al lado? Con Suárez podrá haber cierta división, habrá gente que piensa que todavía tenía que seguir, habrá gente que piensa que no, que ya era momento de que se fuera. El señor que estaba ahí al lado es que no hay una persona que piense que debe seguir ahí y ahí sigue sentado y reizándose y haciéndole mucho daño al Barça. Cada día que pasa, cuando parece que las cosas no pueden ser peores, pues Bartomeu se encarga de hacerlo peor. Y ya no sabemos qué depara el mañana porque parece que al Barça ya no le queda nada. Y sin embargo, siempre hay algo que va a dar la nota negativa mientras ese señor siga siendo presidente. Evidentemente vendrán días como para analizarlo con más calma, Mario. Lo primero ahora, pensando en Suárez y en el futbolista, va con las dos superaciones de rodilla a competir por un lugar con Diego Costa y con Joao Félix. ¿Ves a Suárez, más allá de que parece una obsesión o ha sido desde hace tiempo una obsesión para Simeone, ¿ves a Suárez con un lugar fijo en el Atlético? Bueno, yo no sé si fijo, pero que le va a ser importante para el equipo de Simeone es oponerle la firma. Porque Luisito Suárez, roto como quieras, él, enfrentándose al Barcelona, va a intentar por todas las maneras hacerle el gol. Ese gol para evitarlo a Bartomeu. Pero de cualquier manera, yo creo que a Luis Suárez le queda. Dos o tres añitos más le queda. Sí, uno tiene lesiones, pero las lesiones se recuperan. A lo mejor no vas a volver a ser ese goleador como dijo Barat de años anteriores y Alexis que dio 50 goles. Pero a lo mejor te puede hacer 20, 25 goles y para un equipo como el Atlético de Madrid 25 goles son muchísimos goles. Así que ojalá, ojalá que tenga toda la suerte que necesita porque la verdad que se lo merece. ¿Va a estar o tiene el Atlético cómo ofrecerle la comodidad? Evidentemente no en cuanto a amigos, a grupos cercanos que tenía con Messi compañía Alexis, pero en Madrid Suárez ¿podrá encontrarse lo suficientemente cómodo como para rendir? No, tiene que ser al revés, Ricardo. Tiene que ser al revés. Tiene que ser Suárez el que encuentre a cómodo en el ecosistema que ha montado Simeone. Y si no lo encuentra, pues acabará saliendo como le ha pasado a tantos y tantos. Ha habido fichajes, grandes fichajes, grandes delanteros que han funcionado muy bien en el Atlético de Madrid, como por ejemplo Forlano, como por ejemplo el Kun Agüero, como por ejemplo Falcao, pero hay otros que han fracasado. Y recientemente hay unos cuantos, ¿no? Me está acordando una por ejemplo de Nico Gaitán, por poner algún ejemplo, o Jackson Martínez. O sea, ha habido de todo, hemos visto de todo en el Atlético de Madrid. Pero el denominador común es que Simeone tiene montado su chiringo, como se suele decir por aquí, Y si vas al chiringo te tienes que adaptar a lo que hay. Tienes que saber cómo apoyarte en la barra, tienes que saber a quién le tienes que pedir las copas y a quién le tienes que pedir los panchitos. Y eres tú el que te tienes que adaptar. O sea, el Atlético de Madrid no va a hacer ahora nada especial por incorporar a Luis Suárez. Es más, Luis Suárez va a tener que cambiar mucho su forma de jugar porque ahora, en el Atlético de Madrid, hay que defender y mucho. El Luis Suárez que defendía antes y que corría tanto para atrás hace cuatro años es el que tiene, el que necesita ahora Simeone. Lo que pasa es que Luis Suárez es cuatro años mayor y ha tenido dos lesiones muy importantes. Y esa es la gran duda que tengo yo. ¿20 goles? Seguro. Los va a meter seguro. No sé, ¿20, ¿15? ¿En remates? Eso lo va a hacer. Pero si va a llegar a tener la importancia que, por ejemplo, tuvo el Tigre Falcao en el Atlético de Madrid, eso va a depender mucho del Luis Suárez, de su capacidad de sacrificio y de cómo esté físicamente. Porque no tengo ninguna duda que si Suárez está bien, va a hacer lo que le diga lo que le diga Simeone porque Suárez es un gran profesional y además tendrá un hambre de revancha enorme. Pero otra cosa es que el físico le dé para ello. Desde luego, lo de ser titular yo lo veo bastante claro porque habiéndose ido Morata no le veo compitiendo con Diego Costa. Si es que físicamente digo, siempre hablo físicamente, está cada uno peor que el otro. Ahora mismo los dos delanteros con los que se ha quedado el Atlético de Madrid son dos delanteros que plantean muchas dudas desde el aspecto físico. Desde el aspecto goleador, ninguna. Ahí, sobre todo lo de Suárez, eso no creo que haya nadie que lo discuta. Sí, parece haber muchas más garantías en el Uruguayo en ese sentido. Así es la comparación con el caso de Villa, no deja de tener muchas similitudes, Barak, pero Villa me parece no alcanzó el estatus en el Barça, más allá de lo que pueda significar para el fútbol español, el estatus con el que sí se va de Camp Nou, Luis Suárez, tal vez el mejor nueve en la historia del FC Barcelona o en el debate, por serlo, que ahora llega el Atlético de Madrid. Claro, claro, a ver, cuando dices el mejor nueve, más que enaltecer al que estás eligiendo, parece que demeritas a todos los demás y eso sería un error, un club que ha tenido en tiempo reciente a Ronaldo, aunque haya sido una sola temporada que fue inmensa, a Romario, a Samuel Eto'o, que para mí sigue siendo el mejor de todos, pero está en el debate, sin ninguna duda. Luis Suárez llega y el primer año gana la Champions y el segundo año gana la Bota de Oro y después sigue ganando ligas y no solamente eso, sino que su sociedad con Messi dentro y fuera de la cancha, o sea, pone contento a Messi, un equipo que había sufrido mucho para encontrar un delantero para Messi, no olvidemos todos esos tiempos en donde había casting de delanteros y nadie lograba funcionar en el Barça hasta que llegó Suárez, entonces sí, estamos hablando de un delantero que hace historia en el Barça, que es uno de los mejores de los últimos tiempos y en el caso de Villa, sí, a ver, fue una tontería también del Barcelona regalarlo como lo regaló, llegó, cumplió, ganó también la Champions, pero estuvo un par de años y nada que ver con la historia que hizo Luis Suárez, que además de todo, parece broma, pero no mordió a nadie y ojo, porque cuando el Barcelona lo ficha y con todos los antecedentes que traía en 2014, es que más de uno hubiéramos apostado que iba a cometer el mismo error porque lo había hecho en la selección, lo había hecho en el Ajax, lo había hecho en el Liverpool y en el Barça, digo la mordida porque es lo que todos recordamos, pero su comportamiento ejemplar no lo expulsaron nunca. Los motivos, Barak, por los que Villa se fue del Barça no tienen nada que ver con su rendimiento en el campo porque Villa marcó muchísimos goles en el Barcelona, tienen más que ver con lo que decías, con ese casting que él parece que no pasó porque hay que hacer un casting, un doble casting en el Barça, primero tienes que hacer un casting deportivo en el que demuestres tu calidad y demuestres que eres capaz de hacer goles y eso yo creo que Villa lo demostró más que de sobra y luego hay otro casting, otro casting que es el casting de las relaciones personales y ahí no se... La empatía. Ese no lo pasó tan bien y evidentemente no hizo a la piña con Messi que ha hecho Luis Suárez y eso es lo que propició la salida de David Villa que recuerdo que en medio de esos dos años tuvo una gravísima lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego seis meses que le hizo perderse la Eurocopa que ganó España en Ucrania y prácticamente en el año y poco que estuvo Villa en el Barcelona creo que saldó las cuentas más que de sobre pero los problemas por los que se lo regalaron al Atlético de Madrid y al año siguiente acabó ganándole la liga en su propio campo en el Camp Nou con el conjunto colchonero algo que no ha hecho nadie más ganar la liga en años consecutivos con dos equipos diferentes eso yo creo que que se debe a las relaciones personales más que al tema deportivo y hablando delanteros y relaciones personales lo de Toy Guardiola pasó algo similar ¿no? se fue con ganó la Champions se va al Inter y gana la Champions también siempre y y y y y y